¡Suscríbete al canal! Un bichor, no sé, ¿vale? El caso es que me han salido un montonazo de vídeos de Poppy Playtime en YouTube y he dicho, ¿qué es este juego, coño? Lo he buscado, vale 4 euritos, me lo he comprado, ni siquiera he pedido clave, me lo he comprado y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué me ofrece. Tiene español, estupendo, no sé cuánto diálogo tendrá, no sé de qué va, pero parece que es uno de esos juegos que crean como un nicho y se vuelven como de culto y la gente hace teorías y hay vídeos sobre quién es este personaje, por qué, su significado, los colores de no sé qué, ¿qué está pasando? O sea, la gente se vuelve loca con un juego que dura menos de una hora, ¿qué está pasando? Vamos a probarlo, ¿vale? Capítulo 1, A Tight Squeeze No sé por qué está en español, ¿qué es esta cosa? Qué feo eres, hijo de puta, uff Vale, como un ex empleado de Playtime Corporation, finalmente vuelves a la... coño, factory, a la industria, a la fábrica, muchos años después que todo el mundo, ¿no? No, muchos años después de que todo el mundo haya desaparecido ¿Y por qué vuelvo? ¿No estaba en español? Uh You are about to see The most incredible doll Ever invented Her name is Poppy And she is the first Truly intelligent doll in the world A little girl can talk to her Poppy gives her answers She is the first doll Actually able to have a conversation With a child Hard to believe Just watch Poppy Playtime Poppy's as lovable as a real girl And she talks like one, too Hi My name is Poppy I love you Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy Just like a real girl, Poppy always wants to look her best Perfect Thank you Her hair is sturdy and won't come out when you brush it And smells just like a Poppy flower Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl Just like you What's the time? Playtime! Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person An entire hour in the most magical toy factory on Earth What are you waiting for? Come visit the factory We can Poppy Playtime Everyone thinks the staff disappeared Todo el mundo piensa que el equipo desaparece hace 10 años Pero todavía estamos aquí Encuentra la flor Posiblemente jugar un juego de terror con la puerta abierta del pasillo Me da un poco de... Mi cuerpo es una mala idea No puedo apagar las luces Si apago las luces no me veis Tengo dos focos aquí ¿Sabes? Como los apague no me veis Buenas tardes ¡Ah! ¿Qué es eso? A ver Yo me asusto y grito mucho ¿Vale? Item ¿Por qué se ha girado para allá solo? Security Ah Cuatro colores ¿Los del suelo quizá? Amarillo, rojo, azul No hay más, ¿no? ¿Qué es ese sonido? Ah, es el trencito Pugibot No sé qué es eso Vale, acabo de empezar y estoy bloqueado Gente, ¿qué hay que hacer? Eh, los colores, ¿no? Verde, rosa, amarillo, rojo ¿Puede ser? Verde, rosa, amarillo, rojo Verde ¿Qué listo soy, tío? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Loco! ¿Cómo destaca, no? El color azul Grabback Abrechese las correas Tengo piernas No Sostenga ambos cañones Jale el gatillo para disparar Vuelva a jalarlo para regresar Mantenga apretado para sostener objetos Solo úselo en objetos pequeños y manijas No debe usarse en sus compañeros Puede causar heridas graves Arrancarle la puta cabeza El cable es conductor Puede usarlo para conexiones Gracias Thank you Use el Grabback de forma responsable What's the time? Play time Coño Es que, ¿por qué? Hold down to pull objects ¿Me puedo meter por aquí? No Vale, ¿qué toca hacer? What's the time? Play time Ah Este es el muñeco, ¿eh? De la portada Del juego Este Chócala Power Eh, pero me falta el otro lado Me falta el rojo Solo tengo el azul Huggy Se llama Ah Ah, lo he movido yo Madre mía, que mal rollo de bicho Huggy Boogie 1984 Play time Co Has diseñado cientos de juguetes diferentes Pero ninguno tan conectado con la gente como Huggy Boogie Nuestro fundador, Elliot Ludwig Eh, bueno Quería crear un juguete que pudiera abrazar para siempre ¿Cuál es el proceso de no sé cuánto? De crear el mod Blah, 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 no sé qué Fue un éxito Vale, string es hilo, vale Con un poco de hilo y poliéster Nuestro amado Azul No sé qué Eh, Huggy Bueno Lo trajeron a la vida Huggy Boogie Has gone to the playtime Más popular Vale, se convirtió en el juguete más popular, ¿no? Y el que mejor se ha vendido Yo no he sido, ¿eh? Cafetería ¿Quién está? Ah, soy yo, que me estoy moviendo ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no ha pasado nada, claro Ah ¿Y eso? ¿Eso estaba ahí? ¿Esa llave estaba ahí? Ah, ¿cuánto queda? No quiero jugar más Esto es sangre, ¿eh? Grab to divert Power ¿Ya? No Espérate Que listo soy Vale, ¿ha pasado algo? Pero esto está lleno de sangre ¡Todo! Recuerda Sea amable con los otros Show up on time No sé qué A tiempo Y no te No te escondas detrás de las puertas Para asustar Alive Pierre No No te quedes Pasadas las 8 de la noche Misus Company Time No sé qué es Tamper with Machinery Mejor que jugar con la maquinaria Puede ser No entres en la ley de innovación En la ala de innovación Sin autorización Aquí había un muñeco, ¿eh? ¿El Huggy Buggy este? ¿Dónde está? ¡Tú muertos, Huggy Buggy! ¿Dónde está Huggy Buggy? Vale, chicos ¿Ahora qué? Está cerrado Ah, vale Make a friend Haz un amigo, ¿no? Haz amigos ¡Ah! Stairway To hell Luz Hay algo ahí, ¿no? Una cinta Una cinta Una cinta Hay que buscar una cinta ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido? Una batería, ¿no? Ah, la batería azul La verde Vale Tengo la verde Ah, esto era para volver Vale, vale, vale ¡Eh! Amarilla ¡Eh! Ya está, ¿no? Las tengo todas ¿Hay secretos? O coleccionables Así Ocultos Ay Socorro Me falta el otro brazo ¿No? Llega lejos el brazo Ah, ahí está Ese es el puño rojo ¿No? Oye Tenemos los dos Qué guapo Está guapa la mecánica ¿Eh? ¿Socorro? ¿O no? Grab to complete circuit No puedo subir No puedo subir ¿Qué toca hacer? No entiendo ¿Qué toca hacer? Ah Pero no voy a llegar ahí, ¿no? No No llego ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero no llego ni de coña, ¿eh? Gente Ah, vale Ah, vale Ay, no llego Pero tengo que atravesar el S ¿Cómo atraviesa esto? ¿Cómo atraviesa esto? Ah, mira Huevón Eres huevón Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Me ha costado No sustos, ¿eh? Por favor Que te metas Y un bofetón ¡Ah! ¡Muertos! He escuchado algo Make a friend 1960 Nuestro fundador Elliot Woodwick Fue un visionario Eh, marcó las bases Para Playtime Go O algo así Grites Feet Son como grandes hazañas, ¿no? Algo así Bueno, sé qué Las grandes cosas que creó The Make a Friend Machine La máquina de un amigo Es una de nuestras más creativas Impresive Impresionante, ¿sí? Y avanzadas, ¿no? Es responsable De todas De todos los juguetes vendidos En el mercado A día de hoy A ver, que me suena, polla Needs power Power Nobody lives Without a toy Nadie se va sin un juguete, dice No entrar Bueno, entraré Si me da la gana Playtime Fastering happiness Adopta un huérfano Ah, que también tienen una 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 de estas sin ánimo de lucro, ¿no? De huérfanos y tal Asociación, como se llame Eh, pero me faltan cintas La cinta naranja Yo no la conseguí Que listo soy Vale Vale, la mierda esta, ¿no? Vale, 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 vale Entiendo ¿Cuántos postes hay? Uno y dos ¿Dos nada más? Vale Pues así Eh No puedo hacer esto, ¿no? ¿Y el otro? Ah, este de aquí No llego ni de coña, eh ¿Cómo lo hago? No 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 puedo Así Al límite No sé No sé si era exactamente así Pero vamos ¿Me mato? Ah No se me ve No se me ve Vale, ¿y ahora qué? ¿Me meto por aquí? ¿Y ahora por dónde es, gente? Ah Ah, vale ¿Y esto que se supone que está haciendo Está construyéndome un amigo ¿Puedo subirme yo? No No, no No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, ahí viene Un tigrito Es mío Dámelo Chócala Tiene unas alitas Qué lindo ¿Y esto? ¿Puedo entrar? ¿Y qué hago con él? Ah, vale Estoy accept Este es muy tú ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Muertos! ¡Ah! Don ¡No puedo! ¡No podía moverme! No es tu momento Levántate, ¿no? No me dejaba moverme Pero, loco Qué horror Cómo ha salido el bicho, ¿eh? Joder, qué feo es, hermano ¿Y no puedes derrotarle de ninguna manera? Hijo de puta Danger Don't No No sé No sé qué estoy haciendo Breathe Ponía No respires, creo No puedo moverme, tío Es que no puedo moverme No entiendo Está mal hecho eso No entiendo No puedo moverme abajo Y no tengo tiempo De reaccionar No sé dónde ir O sea, la parte de arriba Ya me la pasé Pero he caído abajo Y no podía reaccionar Buenas tardes Ya no me das miedo Ahora me estoy cabreando Es que no sé si Siquiera si estoy yendo Por el lado correcto ¿Sabes? No sé si estoy yendo bien Ah, mira, por aquí Stop Ya Hijo de puta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah Turn back Corre, coño Corre, coño Eh, la flor Eh, la flor Eso es lo que decía Al principio del juego No, encuentra la flor Eh, yo lo dejo por aquí, chicos Estoy muy nervioso ya ¿Puedo guardar? No, Twitter Eh, Twitter Title Eh, yo lo dejo por aquí Joder, que agobio Espero que os haya gustado Si es así, dejad un like Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao Chau 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 Gracias por ver el video